Bien amigos, estamos retornando, seguimos con el detalle de más noticias. Los efectivos de la Dirección Antidrogas de Cucalpa, junto con el Ministerio Público, incautaron dos embarcaciones fluviales por disposición del sexto juzgado especializado en lo penal de Lima. Se trataría de embarcaciones involucradas en el caso de Vladimiro Montesinos por lavado de activos. Se trata de las embarcaciones fluviales Kismet 2 y Docta Sexto, sin número de matrículas, pertenecientes a la naviera Mar Ser SRL, investigadas desde el año 2008 por lavado de activos y tráfico ilícito de drogas, donde se involucra directamente a Vladimiro Montesinos. Por disposición del sexto juzgado penal especial de Lima, una resolución emitida, tienen orden de incautación hasta la fecha. Y esta mañana hubo movilización policial en el sector del puerto 2 de Mayo. Estas dos embarcaciones que tienen como nombre Topta 6 y Kismet 2, presuntamente son embarcaciones que provienen de lavado de activos, del tráfico ilícito de droga, y pertenecerían al ex jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos Torres. Estamos interviendo en embarcaciones, tres en Iquitos y dos acá. Esto responde a una orden judicial de la cuarta sala penal liquidadora, y asimismo del sexto juzgado penal especial de Lima. Esto ocurrió en horas de la mañana en el puerto de 2 de Mayo, y como observábamos ahí, el jefe de la Dirandro de Nucayali, comandante Juan Silva Bocanegra, lideró este operativo de incautación. Estas dos embarcaciones valorizadas en cerca de un millón de dólares fueron incautadas por el Ministerio Público y la Dirección Antidrogas. El hecho ocurrió en un puerto privado de la ciudad, contra una organización dedicada al lavado de activos, el cual estaría vinculada a la investigación que se realiza al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos. En estos momentos, personal de la División Antidrogas, en conjunto con la Fiscalía de Turno, están incautando dos embarcaciones que fueron abandonadas hace tres años. Según las primeras investigaciones policiales, las dos embarcaciones pertenecerían a Vladimiro Montesinos. Las embarcaciones fluviales que se lograron incautar están registradas en la Oficina de Registros Públicos, con los nombres de Kismet II y Docta VI, los cuales estaban con los nombres borrados. Ustedes podrán notar que han sido borradas en forma voluntaria, han sido borradas tanto en la parte superior como en la parte delantera, han sido borradas tanto la matrícula como el nombre. Las naves, los integrantes de esta organización delictiva, estarían vinculadas con las pesquisas que se realizan contra Vladimiro Montesinos Torres por el delito de lavado de activos. Una de estas empresas que están siendo investigadas y cuya resolución recae la incautación de todos los bienes que pertenecen, son justamente estas dos embarcaciones. La organización cometía estos delitos bajo la modalidad de conversión y transferencia de dinero hacia personas naturales, empresas y negocios. 7 de la mañana, 7 de la mañana con 16 minutos. Bien, vamos rápidamente a la información. Todos los medios de comunicación escritos el día de hoy dan a conocer sobre la incautación de lanchas por lavado de activos implicado en proceso por narcotráfico. Está Vladimiro Montesinos, incautan dos lanchas por lavado de activos, señala el diario al día y ahí tiene una fotografía. El diario Ahora, también en su edición de hoy, señalan, inmovilizan cinco motochatas de Vladimiro, tres en Iquitos y dos en Pucalpa en juicio por lavado de activos contra la mafia Fujimontesinista, señala. Y en el diario Impetu, señalan, caen dos narcoembarcaciones, policía antidroga y ministerio público confiscado en dos lanchas en el puerto de nuestra ciudad. Durante un operativo en Pucalpa y también en la ciudad de Iquitos, incautan cinco embarcaciones por tráfico ilícito de drogas. Vamos con las imágenes para ir conversando y informándoles sobre ellas. Bien, dos embarcaciones pertenecientes a una naviera fueron incautadas por el personal del Ministerio Público y la Policía de Dirección Regional Antidrogas la mañana de ayer en el puerto de Pucalpa. Muy bien, amigos, ahí estaba realmente importante este resultado de este operativo realizado por la Dirección Antidrogas Pucalpa. Bien, ojalá que el trabajo continúe con la misma fuerza y, por supuesto, que también sea imitado por otros departamentos policiales. Dos motochatas, al parecer de propiedad de Vladimiro Montesinos, fueron inmovilizados por personal de la Dinandro. El comandante Juan Silva Bocanegra manifiesta que ambas embarcaciones tenían orden de incautación por el sexto juzgado especial de la ciudad de Lima. En un proceso seguido, al ex asesor presidencial de Alberto Fujimori. Veamos la nota. En forma conjunta, tanto la base antidrogas de Pucalpa como la base antidrogas de Iquito, estamos interviniendo embarcaciones. Tres en Iquitos y dos acá. El nombre es MF Kismet 2 y el otro es MF Docta 6.